Hola queridos alumnos y alumnas, en esta ocasión vamos a ver esta clase de ciencia con un tema bastante largo, pero bastante sencillo. Dice, la mosca como agente transmisor de enfermedades gastrointestinales, parasitismo, disentería y fiebre tifoidea. Vamos a hablar de las moscas transmisoras de enfermedades. Las moscas son los mejores vehículos para la propagación de enfermedades, ya que en las vellosidades de sus patas transportan los gérmenes que se encuentran ya sea en las heces y en la basura. Luego las moscas las depositan en los alimentos, pudiendo causar enfermedades gastrointestinales como por ejemplo el cólera, la fiebre tifoidea e incluso algunas que puede transmitir una bacteria que hasta se puede llegar a perder la vista. Las moscas, como lo estábamos mencionando, ellas llenan sus patitas de desperdicios que hay en la basura y también el excremento, ¿verdad? Por eso es que debemos tener un sumo cuidado cuando dejamos nuestros alimentos descubiertos y expuestos a que una mosca se pare en ellos, ¿verdad? Algunas medidas para prevenir enfermedades causadas por moscas es, por ejemplo, depositar la basura en un lugar adecuado y mantenerlo siempre tapado. ¿Por qué? Porque eso va a evitar a que las moscas lleguen y en sus patitas tomen alguna bacteria que estaba en la basura y la lleven a nuestros alimentos. Algunas moscas hasta a veces se nos paran en la cara y eso puede causar también enfermedades, como lo dice ahí una bacteria que puede llegar a provocarnos ceguera, ¿verdad? Otra sería desinfectar y lavar bien y con mucha agua todas las frutas y verduras. Así podemos eliminar, ¿verdad? Cualquier bacteria. Y también, pues, lavarnos las manos, como decimos, ¿verdad? Siempre, con agua y jabón antes de comer y después de usar el sanitario. Así que esa medida es bastante importante y yo sé que últimamente, pues, las ponemos mucho en práctica. Ahora vamos a hablar del parasitismo. Cuando el cuerpo de las personas es invadido por otros organismos, estos llegan a vivir como parásitos. ¿Pero qué son los parásitos? Son seres vivos que se alimentan de otro ser vivo y que viven en su interior. También pueden vivir en el exterior. Estos provocan efectos negativos en la salud. Estos parásitos pueden dividirse en parásitos externos y parásitos internos. Vamos a hablar un poco sobre los parásitos externos. Estos se alojan en la cabeza y también en el cuerpo de las personas y se alimentan de sangre. Por ejemplo, tenemos los piojos. Ellos están siempre en la cabeza y también pueden estar en el cuerpo. ¿De qué se alimentan estos? De sangre, ¿verdad? Y nos causan enfermedades a nosotros, ya que nosotros los tenemos en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo. Así que hay que pedirle a mamá o a papá que revise constantemente lo que es nuestra cabecita. Otro parásito son las pulgas. Las pulgas están en el cuerpo, ¿verdad? De los animales. ¿Y qué pasa? Estos animales también se alimentan de sangre. Y, pues, si nosotros tenemos mascotas, estar muy pendientes de estas. Ahora veamos los parásitos internos. Tenemos las amebas, que es esta que está acá. Las amebas y también las lombrices. Estas se alojan en los intestinos y pueden hacernos mucho daño en nuestro organismo. Estos parásitos, la ameba y las lombrices roban sangre. Y sustancias también de alimentos. Algunos parásitos pueden provocar enfermedades como, por ejemplo, el piojo, que es el que está acá. Puede provocar enfermedades como la pediculosis. Y la fuente de infección es el contacto directo con la persona infectada o con objetos de uso para la cabeza, como, por ejemplo, el peine, ¿verdad? Así es como nosotros podemos llegar a infectarnos con esta enfermedad llamada pediculosis. En el caso de las amebas, provocan una enfermedad llamada disentería. También provocan, ¿verdad? Muchos malestares en nuestro cuerpo. Y la fuente de infección es el agua y alimentos contaminados con este parásito. Ahora vamos a hablar de la disentería y la fiebre tifoidea. También tenemos el cólera, ¿verdad? Que es una enfermedad provocada por la mosca, pero acá vemos la disentería y la fiebre tifoidea. Estas son enfermedades intestinales que tienen síntomas muy parecidos. Ambas, ¿verdad? Los síntomas que presentan son muy parecidos y las dos, pues, provocan mucho daño a nuestro organismo. Los síntomas y formas de contagio son el órgano productor que es la ameba, ¿verdad? Entonces, veamos los síntomas. Por ejemplo, cuando tenemos diarrea. La diarrea es provocada por la ameba y la fiebre tifoidea por la salmonella. Esta es la bacteria que provoca la fiebre tifoidea y esta, la disentería, es la ameba. Los síntomas de la disentería es diarrea con sangre, fiebre, dolores intestinales, calambres también. Y acá tenemos que esta también, por ejemplo, la fiebre tifoidea, presenta diarrea, vómitos, temperaturas altas. Son muy parecidos los síntomas de las dos. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que si hay dudas, pues, me las hagan saber y yo con gusto les respondo. También espero que comprendan lo que es la guía con ayuda de mamá o papá o de algún tutor. Y espero también que tengan un bonito día y muchísimas bendiciones. Gracias.